¿Cuál era tu juego favorito de la infancia? ¿Cuál era mi juego favorito de la infancia? El juego se llamaba Foursquare. Comprábamos nafta con unos amigos. Uy. Porque nos dimos cuenta que era un lío a veces comprar petardos o cosas así. Ok. Directamente íbamos con un bidoncito y entonces prendíamos fuego cosas. Jugaba a los Playmobiles bastante. Horas jugando con el Lego. Los muñecos He-Man. Tenía toda la colección de los He-Man. Mi juego favorito de la infancia y que es aún hoy es el Balcámon. Castillo de Grayskull, el castillo de Skeletor. Ficha negra, ficha marrón y dados de chiquititos de marfil. El tigre de Skeletor, el tigre del príncipe Adam. Playmobiles están siempre cagados de risa. El orco que le tirabas el coso y como que giraba, era un trompo fantástico. Era un tipo solitario, es hijo único, armaba cosas. Armaba guerras entre Playmobiles y los muñequitos de la Guerra de las Galaxias. Yo, en la primaria, jugaba a la bolita. Cantaba, yo de chico jugaba que era cantante. Jugaba a la bolita por las bolitas, obvio. Obvio, el que ganaba se llevaba, no sé, se apostaban y el que ganaba se llevaba, se llevaba. Me olvidé la letra. Yo creo que si fuera un pibe ahora me vuelvo loco. Ahora le muestro a mi hijo una bolita y directamente piensa que es, no sé, un satélite artificial. No, 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 no tiene un meteorito, ¿me entiendes? No, no, no. ¡Gracias! Gracias.